En Valladolid y de la mano de nuestro inolvidable, José Belicia comenzaba su andadura, lo que entonces no era más que un ilusionante proyecto y que hoy puede presentarse como una de las actividades culturales de mayor prestigio, no sólo en nuestra región autónoma de Castilla y León, sino más allá incluso de nuestras fronteras. Las edades del hombre, aparte de ser una idea genial que había de cristalizar en unas magníficas exposiciones, descubría enormes posibilidades, ha sido como un reactivo, enormes posibilidades para el conocimiento de una riqueza artística y cultural y de su utilización pedagógica, así como un estímulo a la necesidad de la conservación y restauración de un patrimonio ciertamente admirable. Pero todo esto, siendo motivo de tanta admiración y reconocimiento, se quedaría en uno de tantos certámenes en los que la exhibición no pasaría de ser un capítulo interesante de la vida cultural de una región. Las edades del hombre, sin excluir toda la importancia que puedan tener desde el punto de vista artístico, han gozado de una importante repercusión. Hasta las distintas sedes donde se celebraban las edades del hombre, acudían, como si de una peregrinación se tratara, pueblos enteros que querían ver sus imágenes, sus cuadros, los objetos religiosos de sus templos expuestos entre los mejores de la región. Es que nuestra región, Castilla y León, no solamente es la tierra donde hemos nacido, sino el espíritu que vive en nosotros. Las edades del hombre se convirtieron en un auténtico revulsivo ciudadano. No solamente se disponían las sedes donde iban a celebrarse, sino que se llevaban a cabo restauraciones de las obras de arte, se cuidaban itinerarios y calles y las ciudades se ponían en pie de acogida al que tenía que llegar. Una edición de las edades del hombre supone prestigio y motivación para nuevas y posibilidades iniciativas. Todo ello, de gran valor y aprecio, que duda cabe, quedaría siempre en la penumbra y como apropiación indebida y fraudulenta si se olvidara el motivo fundamental y la finalidad primera de las edades del hombre. Las realizaciones astísticas de carácter religioso se hicieron para honra de Dios, culto y liturgia, catequesis y formación del pueblo cristiano, como ha subrayado muy bien nuestro obispo. Si un servidor es el feligrés más cualificado de la diócesis de Sevilla, don Ricardo es mi obispo más querido. Así fue el comienzo y así debe continuar siendo el objeto de la creación religiosa. Y llegamos a esta edición de las edades del hombre con la singularidad de las dos sedes, Medina del Campo y, subrayado, Medina de Ríosico. Bajo la denominación de Pasio se muestran con toda su maravillosa hondura, muchas veces desgarrada, imágenes increíblemente hermosas. La mayor parte de ellas forman parte de las acciones religiosas de Semana Santa. Toda la fuerza de estas imágenes les viene de la vida que expresan. El barro y la madera dejan arrancarse toda la vida que pusiera en él el artista. Y el barro y la madera no son más que materiales puestos en las manos e inteligencia de los artistas para que, viendo lo sensible del misterio, se lleve al conocimiento y al amor de lo que no se ve. ¡Qué maravillosa transformación! De lo sensible al amor. La gran dimensión de la imagen. Hacer ver el misterio insondable e ilimitado con la limitación de los sentidos. Vamos, pues, a acercarnos a las edades del hombre en Medina del Campo y en Medina de Ríosico. De todas las imágenes y grupos escultóricos que vamos a presentar, todos ellos están en estas sedes. Aunque podríamos, como es lógico, hablar de muchísimas e impresionantes imágenes, como, por ejemplo, el ceómico de la Semana Santa de mi pueblo. Quedaremos sobrecogidos ante muchas realizaciones esmosas, pero, sobre todo, en la contemplación del impresionante rostro de Cristo sufriente, de Cristo sufriente y lleno de paz. El sufrimiento no asusta, enternece. Humillado y escarnecido, pero con la enorme nobleza del hombre justo. Sufre por la justicia. Con lo desgarrado de la crueldad, pero reflejando siempre la majestad del Hijo de Dios. ¡Qué maravillosos contrastes! Para ayudarnos en la lectura y valor de la imagen de Cristo sufriente, hemos acudido a las fuentes de la espiritualidad franciscana, ya que, en sus orígenes, esta vivencia de la pasión de Cristo es la que dará forma a las primeras representaciones religiosas, sobre todo de Semana Santa. La palabra de Dios caló con hondura en el alma de los hombres y mujeres del pueblo. Después llegarían los hijos de San Francisco, con la devoción a la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y las expresiones de esa fe, vivida y cultivada por los franciscanos, fue dando origen a las manifestaciones religiosas populares de Semana Santa. Es conveniente, en este punto, para situar y no confundir, hablar del agua y del fuego. Es un relato del famoso autor Nikos Kazanzakis, sobre la vida de San Francisco. Más pensamientos que documentos, más espíritu que historia. Del agua y del fuego. Padre San Francisco, ¿cómo es Dios? Mira, hermano, Dios es como el agua, limpio, suave, transparente, hace germinar las flores, lo llena todo de suavidad. Pero pasa el tiempo y tiene que sufrir el bienaventurado Francisco, y aquel hermano se acerca a él. Ahora que tú has conocido el dolor y el sufrimiento, Cristo sufriente es el tema, Dinos, ¿cómo es Dios? Mira, hermano, Dios es como el fuego, y como te acerques a él, te quema. El agua, el agua y el fuego. Imprescindibles en las representaciones artísticas franciscanas. Suavidad, suavidad, ternura, bondad, misericordia, y te quema, te quema por dentro. Como el amor, que diría nuestro amigo Peralta en uno de sus libros, que es como la cara del viento, que no se ve ni se toca, pero te quema por dentro. El bienaventurado Francisco de Asís estaba convencido de que Dios había llegado a su vida. Ahora tenía que acercarse al hermano, vivir y hacerse una sola cosa con él, identificarse y aceptar la misericordia que ofrece, lo cual implica una disposición de pobreza, no en el sentido económico, de lo que no sabía nada San Francisco ni quería saber. Es esa pobreza franciscana que es, yo soy tan, en lenguaje de Francisco, yo soy tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solamente tengo a Dios. Y esto se va a reflejar en el arte franciscano. Es una pobreza muchas veces de materiales, que quizá eran, era el mar, no era, lo franciscano utiliza el barro, la madera, más inmediata. Pero lo llena, esa pobreza, la llena con la riqueza del amor de Dios, de la presencia de Dios. Aquí, no sé, porque es el alma de ese espíritu, no sé si la famosa anécdota de Velázquez, con el Cristo, que el Señor le dice, pero Diego, ¿dónde me viste que también me pintaste? En mi corazón, Señor. El artista lleva a la pobreza del barro y la madera le lleva ese amor de Dios. Ese deseo tan grande que Dios había puesto en el corazón de Francisco, y diríamos de los franciscanos, que solamente puede saciarse, solamente puede saciarse, qué curioso, es una sed que solamente se calma dando de beber a los demás. No es la sed, es la sed del sediento que busca el manantial y se sacia. La sed, repito, del espíritu franciscano, es una sed que solamente puede saciarse dando de beber a los demás. Y esto se va a expresar también. Es esa unión entre la fraternidad y la pobreza. Y siguiendo las huellas de Jesucristo, en una expresión y propia de la espiritualidad medieval, se habla de que solamente se puede acompañar al desnudo, con mayúscula, Jesucristo, caminando desnudo. Es esa realidad de Cristo despojado y que solamente despojándose uno de todo, es como te puedes acompañar e identificado con Cristo. Ha comenzado una forma nueva de vivir. Aquella que se había aprendido en el Evangelio. La buena noticia de salvación. Y aquí está el secreto y la entrañable misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el secreto de todo. ¿Qué era la cruz antes de que en ella muriera Cristo? Un tormento del que no se podía ni hablar. Y cuando alguien de una familia era condenado al suplicio de la cruz, aquella familia no levantaba cabeza de generación en generación. Y, sin embargo, nosotros la cruz presumimos de ella, la tenemos como bandera, la ponemos en lo más alto, de las iglesias y la cruz es honra y es aprecio. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo se metió en la madera y lo transformó en imagen viva de amor. Y esto mismo ocurre en el arte y el artista. Me refiero siempre a la imagen sagrada. Bueno, a la imagen, hablando de imagen, de un sentido general, del cuadro, de cualquier tipo de reproducción artística, relieve, etc. Desde los primeros momentos de su conversión, lo amargo del pecado se convirtió en dulzura. Lo amargo del pecado se convirtió en dulzura. Gracias.